hola amigos bienvenidos al canal la césar y la tecnología en este vídeo les quiero hablar sobre qué tarjetas micro sd usar para sus reproductores de música de alta resolución de ap para que ustedes tengan un mejor rendimiento de sus reproductores y escuchar una gran calidad de música y aparte de forma rápida a la ustedes a presionar el tecla play tiene que ser una tarjeta que tenga velocidad de lectura en este caso son estas de esta marca sandix por ejemplo que dice la capacidad es ultra xc1 y a1 y clase 10 esto quiere decir que tiene una lectura mucho más rápida hay otras tarjetas en este caso por ejemplo son todas de esta calidad que por ejemplo en esta tienda de audio te recomiendan este tipo de tarjeta para así tener una buena reproducción de música en tu reproductor o sea lo más rápido posible encuentras el tema se escriben la canción y automáticamente en una forma bastante rápida vas a tener ya reproduciendo la música porque hay calidades de tarjetas por eso hay variantes de no solamente por la capacidad sino también por la velocidad de lectura hay tarjetas mucho más baratas obviamente pero en esto influye la no solamente la lectura sino que cuando tú transfieres música a estas tarjetas no va a demorarse más o menos dependiendo de la velocidad de lectura esto es casualmente lo que es la velocidad de lectura tú transfieres música como ustedes saben los archivos de música de alta resolución son pesados los archivos entonces si ustedes transfieren por ejemplo un álbum entero dependiendo de la velocidad de lectura que tenga va a tener una velocidad también de grabación no esto implica de que le va a tomar más tiempo o menos tiempo por eso esto depende de la tarjeta no micro sd acá en amazon les muestro que hay diferentes calidades no solamente la marca sunday sino hay otras marcas también que son más económicas entonces ustedes lo que no solamente es el precio sino lo que se estaba diciendo sobre la velocidad entonces lo que tienen que ver es eso y lo más recomendable son lo que está mostrando en esta página a 1 clase 10 y que sea ultra lo que es lo más rápido que hay en amazon ustedes como saben ya es una tienda que tiene una gran variedad de tarjetas sd marcas y acá ustedes pueden poner la marca que desea las capacidades y el precio más o menos que ustedes quieren gastar por estas formas tienen para poder buscar lo que ustedes buscan pero la recomendación como les digo son estas características de esta tarjeta después tienen por ejemplo extreme extremo pero ya es clase 3 y clase a 2 como ustedes ven por ejemplo esta tarjeta de la misma capilla 128 gigas 128 gigas y lo que varía acá que es esta de acá b30 clase 3 y clase a 2 como ustedes ven esta cuesta un poco más que esta de arriba entonces esto le va a indicar la velocidad de lectura y la grabación en la tarjeta no el archivo que ustedes graben por eso ustedes tienen que fijarse en eso lo más recomendable y que no son muy costosas son estas que le digo clase 10 y a 1 y ultra hay un poco más caras como esta bueno si ustedes la pueden comprar bueno no está bien pero lo ideal serían esta es la que estoy diciendo están a un precio asequible no como saben ustedes hay muchos reproductores ahora también inclusive este puedes tener lecturas de tarjetas de hasta de un tera a dos teras dependiendo del reproductor bueno normalmente lo ideal sería tener varias tarjetas de ya grabada previamente en música y de tu gusto y cambiar la tarjeta sería lo ideal lo más práctico así puedes tener este conseguir a buen precio yo creo que tener un tera o dos teras es bastante obvio que si eres una persona que gusta mucho de escuchar música y estar largo tiempo fuera de casa y tu medio de escuchar es esta entonces por ejemplo tenemos de 256 256 gigas hay de 512 por ejemplo esta ya está a 69 dólares tienes una gran variedad de marcas samsung también es una buena marca esta es de 32 gigas también no solamente para grabar música también tienes para grabar videos en 4k o tomar fotografías también cuanto más rápido es mejor y para grabar o para reproducir también es lo ideal es que todo es esto no hay bastantes marcas pero las mejores son pues este samsung la que les estaba mostrando anteriormente que es este la sandys que es la más popular no prácticamente y la más conocida y la más conocida y en la página que les estaba mostrando anteriormente esta es de españa pueden ver este que están más o menos 21 euros esta es de 400 gigas está en 84 euros de 200 gigas 42 euros esta es una tienda especializada en alta fidelidad y entonces estas son las tarjetas que ellos también recomiendan son las ideales digamos para poder tener un reproductor de música de alta resolución inclusive los puedes tener si tienes un teléfono android también te va a servir para música que tengas grabado en alta resolución y como vieron en android si tienen para poder ampliar la capacidad de tu teléfono lamentablemente en iOS y los iPhone no existe esta opción pero como pueden ver hasta de un tera ahí y un tera les sale ya bastante caro 219 dólares tiene una velocidad de escritura de 90 megabits por segundo velocidad de lectura de 160 megabits o sea que bastante rápido sobre todo en audio o vídeos de alta resolución fotografías también por eso en esto las tarjetas sd varían en esto en las características serían de lo que es este velocidad de lectura y velocidad de escritura cuanto más rápido es mejor porque ahora todos los archivos que uno consigue de 4k o de audio de alta resolución son mucho más pesados y a la hora de escribir por ejemplo si el archivo es bastante pesado vas a demorar más en escribir en la tarjeta y leer también implica que también te vas a demorar un poco más si tienes una tarjeta de características de más baja velocidad de lectura o de velocidad de escritura entonces cuestan un poco más pero vale la pena realmente debido a que ahora en la actualidad se lleva archivos muy pesados y por ejemplo si tenemos una película en 4k obviamente te va a demorar más en escribirlo y grabar ahí y para reproducir más que todo es para la escritura en este caso te vas a demorar más tomar bastante tiempo si tienes mucha cantidad de información que quieras grabar en las tarjetas y en la lectura se va a notar pero no es tanta la notoriedad en escritura sí en esto sí lo vas a notar mucho más lo que es la velocidad de escritura bueno amigos eso es todo en este vídeo es un vídeo corto les quería recomendar las tarjetas que son más recomendables para en el caso de audio de alta resolución para que ustedes tengan en su reproductor este tipo de tarjetas para que les sea tengan un mejor resultado en cuanto a la grabación de música y en cuanto a lo que es calidad precio las marcas como les digo las mejores son las de Sandyis o Samsung hay otras marcas más que ahorita no he podido mencionarles pero capaz en otro vídeo más adelante voy a hacer una investigación más a fondo sobre tarjetas SD bueno solamente les quería hablar sobre esto en este vídeo y espero que les haya gustado si les ha gustado este ojalá que me den un like para así mejorar la calidad de de los vídeos el contenido que tenga más adelante y no se olviden de suscribirse que esto me va a ayudar mucho más en así seguir creciendo mi canal bueno amigos muchas gracias y hasta la próxima bye bye y 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